Hola, buenos días a todas y a todos. Les damos la más curiosidad de este Coloquio de Salud Mental, Invención de la Mente, Retos para la Salud Mental en México y su contexto pandemico, violencia, salud, cultura y educación en la sociedad con el moraje. Queremos agradecer a las instituciones organizadoras del evento, al Instituto Politécnico Nacional, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Selección 60 y a la Invención de la Mente AC por hacer posible el presente evento. También queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado ser la institución invitada al Coloquio y sobre todo al Director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Nº 5, Benito Juárez, el Ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, por haber permitido albergar dicho proyecto en las instalaciones que dignamente representan. Mi nombre es María Teresa Constantino, la deficiencia y moderadora de esta ponencia que llevaba por nombre Primeros Auxilios Psicológicos. La continuación es la Argentina, que es la semblanza particular de la licenciada Teresa Castañeda Mendoza. La licenciada Teresa Castañeda Mendoza es licenciada en Psicología Clínica, egresada de la Universidad de Guanajuato, Canos, Celaya, San Matierra, diplomado en Derechos Humanos por parte de la Constitución Estatal de los Derechos Humanos y la Universidad de Guanajuato. Capacitaciones en temas de prevención del suicidio y manejo de índices emocionales, experiencia de un año y medio brindando atención a mujeres e hijos y mujeres recesivadoras de violencia por parte del BID. Facilitadora y recursos propiedades de Guanajuato 2015, 2017 y 2021. Ha impartido pláticas para instituciones como Instituto de la Juventud, Diversidad Superior de la Juventud, Universidad Continente Americana y Preparatoria, CESITER, entre otras. Es psicóloga de contrato en el Sistema Intimilar de Desarrollo Estudiantil, viviendo la escuela de nivel medio superior de Celaya, CEDEC, y la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya, San Matriano, atendiendo temáticas como prevención y atención de la política social. Sin más por el momento, doy la palabra a la licenciada Teresa Castellano. Muchas gracias, Teresa. Creo que sí me escucho bien. Quiero agradecerles esta bonita bienvenida. Hasta me la creí, me sentí muy, muy bien. Y también quiero agradecer primero a nuestros anfitriones. La verdad es que me siento muy honrada. Les voy a ser sincera. Me siento muy contenta de poder estar ahí. Me parece que ya se está compartiendo. Me siento muy honrada, muy contenta de poder estar aquí. Y quiero agradecerles a las personas que se han conectado el día de hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, para agilizar la parte del tiempo, me gustaría ir comenzando. Quiero comentarles que si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden poner en el chat. Trataré de darles respuesta. O al final dejaremos unos 10 minutos. ¿De acuerdo? Estoy muy, muy contenta de estar aquí. Y vamos a hablar de los primeros auxilios psicológicos. Quiero compartirles que este tema realmente es algo que me encanta, es algo que me apasiona. Mi trabajo está enfocado en ello, en brindar primeros auxilios psicológicos. Y me parece un tema fundamental ahora que estamos hablando justamente de la salud mental. En este marco del Día Mundial de la Salud Mental. ¿Por qué? No les traje la definición de la OMS, la definición de la OPS de salud mental. ¿Por qué? Porque estamos en la época de la información. Sí, ¿de acuerdo? Nosotros podemos meternos a Coursera, podemos meternos al buscador y encontraremos los manuales de la Universidad Católica, los manuales de la Universidad de Barcelona, los manuales de la UNAM. Encontraremos muchísimos temas que nos hablan sobre los pasos de los primeros auxilios psicológicos y sobre definiciones y autores como salud mental. ¿De acuerdo? Pero yo quiero traerles acá desde la parte práctica algunos consejos. Y retomando esto de la salud mental, ¿el por qué me parece fundamental? Pues, bueno, algo que nos mencionan estas organizaciones es que la salud mental no es un estado de plenitud total, ¿no? No es que de pronto yo tenga las mejores condiciones sociales, personales, económicas, familiares, y que entonces eso es salud mental. No, este concepto ha cambiado y quiere decir que incluso si estoy viviendo situaciones dolorosas, yo voy a tener recursos para poder adaptarme y sobrellevar esa situación y hacerle frente y que no genere más daño a corto plazo o a largo plazo. Una herramienta fundamental son los primeros auxilios psicológicos y está en nuestros manos, ¿de acuerdo? Puede ser útil. Les comparto, por ejemplo, una experiencia que hemos tomado estos modelos y empezamos a capacitar a nuestros jefes de grupo, empezamos a capacitar a nuestros docentes, a nuestros maestros, y la experiencia ha sido muy útil, sobre todo en este contexto en el que estamos viviendo. Y quiero compartirles que, bueno, yo estoy acá desde Guanajuato, ¿no? Desde Guanajuato, pues, estamos inmersos en la misma situación de contingencia, pero también tenemos situaciones de delincuencia muy complicadas, tenemos situaciones de crisis, ¿no? Como puede ser inundaciones, pero, por ejemplo, en México los sismos, situaciones que llegan a poner la integridad física y emocional y social de las personas en riesgo. Entonces, que estemos capacitados me parece que abona a la salud mental. Por eso el día de hoy les traigo este tema. Si pudiéramos cambiar, por favor, muchísimas gracias. Y, bueno, el objetivo es brindarles información y estrategias de aplicación de los primeros auxilios psicológicos como herramienta, ajá, como herramienta de acompañamiento en una crisis emocional. Como es una herramienta, la podemos utilizar siempre y cuando estemos capacitados para aplicarla. Y quiero compartirles que la capacitación no se queda en esta conferencia. Tiene que ser una capacitación constante. Sí, aquello que se les decía a los primeros respondientes hace unos 20 años, no es lo mismo que se nos está diciendo ahorita, ¿no? Anteriormente era tú déjalo que haga catarsis, que llore, que lo saque, pero con eso no resuelve, ¿no? O anteriormente era, ah, mira, es que está en crisis porque está llorando. Ok, pero también puede haber personas que se aíslen. ¿Qué vamos a hacer? Es una herramienta y como es una herramienta, algo importante como primeros respondientes es que esta herramienta tiene que llevarse a la persona, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos, ya lo iremos viendo, que llevar esto a la persona. La que sigue, por favor. Y pues bueno, les comentaba la parte de los temas. Esto es algo, por ahí tengo el gusto de poder estar participando en el diplomado que ofrece la invención de la mente y uno de los docentes nos ha hablado sobre esta parte de marcar los puntos. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es crisis, los tipos de crisis, factores potenciadores de crisis, reacciones ante una crisis, entraremos de lleno a los primeros auxilios psicológicos, los pasos de los primeros auxilios psicológicos, los elementos clave, el perfil CASIC y las técnicas para el acompañamiento. Sí, me gustaría como la segunda parte que sea lo más, lo que es en lo que nos llevemos más tiempo. No hay problema. Sí, la que sigue. Qué amable. Muy bien. ¿Qué vamos a hablar de crisis? Quisiera que me compartieran por ahí, por ejemplo, en el chat, de dónde me están, de dónde están conectados, de la parte de la localidad, pero también si son psicólogos en formación, si son docentes, si son orientadores, qué son. Me gustaría escucharlos y conocerlos, por favor. Porque es importante conocer, ¿no? Cuando estamos brindando primeros auxilios psicológicos, es importante que ubiquemos el contexto, que ubiquemos el lugar. Entonces, me gustaría también ubicarme con quienes estoy interviniendo el día de hoy. Y sobre todo, si tengo por ahí colegas de la parte psicológica, pues sabremos que cuando hablamos de crisis, de intervenciones, se nos viene a la mente luego, luego este autor que es Slycure, ¿no? Que nos menciona el estado de desorganización temporal, etcétera. Pero hay que pensar, estos autores ya tienen un poco de tiempo. El día de hoy les traigo la definición de crisis de Lorente, ¿no? De 2008. Es un poco más reciente que la de Slycure. Y les voy a traer otras definiciones que nos van a ir ayudando. Y nos menciona que crisis es una respuesta de disrupción. Ajá. Es una respuesta, se interrumpe la homeostasis psicológica del individuo en la que fallan los mecanismos de afrontamiento, ajá, que tienden a restaurar esta homeostasis. ¿De acuerdo? Lo cual va acompañado de todo un conjunto de consecuencias conductuales, emocionales, cognitivas y biológicas en la persona. Permítanme un momento, por favor, una disculpa. Sí, gracias. Una disculpa. Perdón, perdón, perdón. No sé qué estaba pasando aquí. Tenía mucha interrupción. Ok, les escucho. Me hablan, tenemos por aquí a una psicóloga en formación, psicólogos, muy bien, la mayoría somos psicólogos. Entonces, no somos ajenos a estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, que nos manejaba Slycure. y la diferencia con estos nuevos autores, como es Lorente, ¿no? De 2018, y que entonces toma en cuenta la parte de, no solo es un estado de desorganización y que no puede dar respuesta, ¿no? Sino que se afecta también la parte biológica, se afecta la parte conductual, la parte de pensamiento. Y es importante, ¿por qué? Cuando hacemos primeros auxilios psicológicos y que aplicamos el perfil casi, tenemos que empezar a valorar, ¿no? Y a veces decimos, a ver, es que ya cuéntame qué te está pasando. Y la persona está en una crisis de llanto o la persona está en una crisis de ansiedad, ¿no? Entonces, primero es importante que podamos reducir algunas de estas respuestas emocionales para que ahora sí podamos pasar a los siguientes pasos. Ok, la que sigue y mientras tanto yo le sigo leyendo. Psicóloga en formación, excelente. Me da muchísimo gusto que me permitan acompañarlos. Muy bien. Tenemos diferentes tipos de crisis. Ajá. Tenemos crisis accidentales o inesperadas que tienen que ver con los factores ambientales, ya sea, por ejemplo, esto que ha pasado de los temblores, las inundaciones, la crisis sanitaria. Son factores ambientales que no podemos, de alguna manera, predecir, ¿no? que estamos inmersas ante ellos y es importante que nosotros las conozcamos también. ¿Qué tipo de crisis es? ¿Por qué? Porque una de estas características es que las personas tienen una visión de túnel o que pueden tener una visión catastrófica y decir, no puedo hacer nada. O sea, ¿por qué me está diciendo? Se acaba de llevar este cerro que se desgajó, se acaba de llevar mi casa. ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿No? Es importante que podamos identificar para saber que sí se puede hacer, que no se puede hacer. Y tenemos crisis circunstanciales. Estas crisis circunstanciales podría decirse son crisis que se podrían prever, pero que no se hizo lo necesario, ¿no? Para atenderlo. Por ejemplo, un choque automovilístico que generalmente se da por el descuido de las personas, ¿no? Personas que tal vez no tienen la atención porque vayan viendo el celular, van cansadas, están teniendo un mal momento y choca. Es una crisis circunstancial. Es importante. Tiene que ver con el contexto. Tenemos crisis del desarrollo, que es cuando pasamos de una etapa a otra, ¿no? Cuando nos tenemos que adaptar. Y también es muy importante. Dentro de estas crisis, por ejemplo, están las de choque, ¿no? Que podría ser, no me lo esperaba, viene este evento disruptor o evento traumático, como antes se les decía, pero evento disruptor cambia completamente mi rutina, rompe con mi homeostasis y yo no sé qué está pasando. O puede ser una crisis de agotamiento. Ajá. Cuando el estrés ha estado durante mucho tiempo. Y es importante porque, por ejemplo, esto lo vemos en personas con riesgo suicida, ¿no? Puede ser que de pronto soportó, soportó, soportó. Se le murieron los padres, se enfermó por COVID, le fue mal en la escuela, ¿no? Y lo que le detona de pronto, por ejemplo, cuando hablamos de suicidio y les preguntan, oye, ¿por qué se suicida la gente? Si ustedes vieron en las autopsias psicológicas, hay quien te dice, ¿por qué se me adelantaron en la fila? ¿Por qué me terminó mi novio? ¿Por qué no me dieron un tamal? Etcétera. Entonces, no es esto, sino que este fue el evento disruptor que se encadenó a los demás. Y entonces hubo una falla completa. Ajá, es importante que identifiquemos qué tipo de crisis es para que podamos ayudar. Los auxilios psicológicos, los primeros auxilios psicológicos no van a generar un cambio, no van a generar, tal vez va a ser una homeostasis momentánea, pero para que esto sea, que perdure es importante el último paso que es vincular con los recursos. No es lo mismo en los primeros auxilios psicológicos que una intervención en crisis, ¿no? Dentro de la terapia. Muy bien, lo que sigue, por favor, las estaba leyendo de dónde son. Me da muchísimo gusto estar siendo partícipe de su formación. Espero que algo que se lleguen aquí les sea muy útil. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que evaluar en cuanto a las crisis? La gravedad del suceso precipitante y es importante, ¿no? La gravedad aparente, pero también la gravedad que está significando en el entorno de la persona. Si para mí el que se muera mi perrito, ¿no? Yo digo, ay, pues ya se murió, qué triste, ¿qué más? Pero si para esta persona era la única compañía, ¿no? Era el único lazo o vínculo de afecto, pues va a ser algo muy fuerte, es una pérdida, ¿no? Estaríamos hablando, por ejemplo, no es lo mismo una persona que está afectada porque se desgajó el cerro, ¿no? Sus casas se destruyó porque murió un familiar, ¿no? Hay que identificar si era un familiar importante, qué significa para ella la casa, ¿no? A lo mejor si esta persona tiene el recurso y la solvencia, dice, bueno, lo podemos hacer, pero si es una persona con un salario mínimo o a veces ni eso, un salario o que depende de sus padres o que aparte tienen que lidiar con otras cosas, esto va a ser terrorífico. Y es importante que indaguemos en eso, ¿qué significa para esta persona? En la semana les comparto, estábamos en una conferencia sobre redes sociales y les comentábamos a los padres, ¿no? Hay que identificar cuál es la importancia de este aparato del celular para estas personas, que si lo pierde, ¿por qué entra en crisis? Bueno, porque a lo mejor era la manera en que tenía de regularse, porque a lo mejor era la manera que tenía de vincularse, porque ahora sus clases no van a poder entrar. Hay que pensar todas las consecuencias negativas que está observando, las reales, ¿no? Para que podamos identificar si es algo presente y real que está pasando, o si es algo presente que a corto o mediano plazo puede pasar y se puede arreglar, o si es una completa distorsión. Es importante que identifiquemos. También, dentro de estos factores que acrecientan una crisis, los recursos personales. ¿Qué quiere decir? Recuerdo mucho en una capacitación que nos decían, ante eventos de la naturaleza, ¿no? Esta parte de los cerros, desgajes, inundaciones, temblores, etcétera, ¿no? Es normal o es más común que quienes se ven afectados son más niños y adolescentes que adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos adultos ya fueron generando un bagaje de experiencias que les permitió desarrollar mecanismos de afrontamiento. Ajá. También dentro de los recursos personales tenemos que evaluar, ¿no? Si tiene la capacidad para nombrar sus emociones, si tiene la capacidad de la asertividad, de la resolución de conflictos, ¿no? en cuanto a recursos psicológicos, en cuanto a recursos psicológicos, pero también en cuanto a recursos personales. Si es una persona que está sola o que su familia está presente o que incluso la familia es otro factor de estrés, ¿no? Es algo caótico o tenemos que evaluar también la parte económica donde está esta persona. Hay que evaluar estos recursos personales. ¿Por qué? Porque generalmente esto afecta o hace que las crisis sean mayores, ¿no? Imagínate una persona, de pronto retomando esta parte del riesgo suicida, una persona que está en una completa crisis del desarrollo en la adolescencia porque está asumiendo su nueva identidad, su nuevo rol y su nueva identidad sexual y la asume como homosexual, pero dentro de su familia, y no estoy atacando, ¿no? Pero dentro de su familia son católicos, ¿no? Recalcitrantes y que ven esto como pecado. Esto va a ser peor. Esta crisis le va a doler mucho más. Ajá. Es importante que evaluemos eso. Y también es importante que el contacto social, ¿no? El que haya red de apoyo ahí para la persona. El que exista una red que le pueda brindar soporte y que sea una red que esté capacitada. Por eso es que esta es una herramienta, pero es necesaria que se capacite, que se aplique en las primeras 72 horas que sucedió. Ajá. Y también es muy importante. Los primeros auxilios psicológicos pueden tomar de minutos a horas, pero sí es importante que no te lleves muchísimo tiempo porque entonces algo no está pasando ahí. No están. Si ya pasó una hora y no se ha bajado la emoción y no se ha contenido y no se han dado soluciones y demás, entonces algo está pasando, ¿no? Entonces de pronto no evaluamos bien cuál era la necesidad de esta persona. Un contacto capacitado ayuda justamente a la resiliencia y al afrontamiento. Muy bien. La siguiente, por favor. Muchísimas gracias. ¿Qué podemos ver en las crisis? Pues vamos a identificar que las personas presentan reacciones físicas, hablando de esta homeostasis y de la definición de Lorente en 2018, cognitivas, emocionales, conductuales y sociales. Físicas puede ser como llanto, ¿no? La agitación, el que no pueden respirar. Ajá. Esa podría ser, ¿sí? Cognitivas tiene que ver con los pensamientos que están desarrollando, la parte catastrofizar, ¿no? O la parte inmediatamente de querer racionalizar y buscarle, bueno, pero es que estamos juntos, ¿no? Bueno, pero al menos no me morí. Bueno, pero esto, que puede ser una manera, ¿no? De evadir o de afrontar. Es importante, en las cognitivas vamos a encontrar las maneras en que las personas afrontan. Y pueden ser conductas evitativas, ¿no? No quiero saber, no me interesa, ya sí déjalo, ¿no? Y que en algunos casos, no en todos, no siempre es malo evitar, ¿no? Pueden ser confrontativas, pueden ser de racionalizar. Y hay que ver aquí, ¿no? ¿Qué explicación le está dando esto? Si de pronto su explicación es, ah, choqué porque el otro no se fijó. Es que las personas siempre me hacen. Ya me terminó porque todos me son infieles, ¿no? Esta explicación que se da tiene que ver con los otros. Entonces, aquí lo que tenemos que empezar es a que se responsabilice. O hay personas que todo lo contrario, lo que hacen es la explicación es por mí, por tonta. ¿Cómo no preví? ¿Cómo no hice? ¿Por qué me fui por ese lado? Etcétera, ¿no? Entonces, es importante evaluar aquí, en las cognitivas, qué explicación se está dando. Y en las emocionales podemos tener reacciones de miedo, de enojo, ¿no? De tristeza, ajá, de angustia, de rechazo. Y es importante trabajar con esta emoción. En la conductual, cuando pensamos en una persona en crisis, pensamos en alguien que está así sumamente angustiado, agitado, ¿no? Que, ay, ayúdenme o que está llorando. Pero hay personas que se aíslan. Hay personas que se sientan y no se mueven de ahí, ¿no? En casos muy graves hay personas que se disocian y de pronto salen de ahí. Salen corriendo o se van muy tranquilos, pero resulta que no recuerdan, ¿no? Hay personas que comienzan a comer, hay personas que comienzan a beber. Es importante. Estas reacciones físicas, cognitivas, emocionales, conductuales y sociales pueden ser positivas y negativas. No en virtud moral de bien o mal, sino que pueden estar exacerbadas, aumentadas, o que pueden estar en un estado de aplanamiento. Entonces, es importante que los llevemos a la homeostasis. Cualquiera de estas dos reacciones está en esto. Y las sociales, ajá. Les decía, hay quienes se aíslan, hay quienes lo hablan, ¿no? Hay quienes buscan ayuda, hay quienes brindan ayuda y dicen, estamos en este mismo momento de crisis, pero entonces yo organizo, ¿no? Y hay quienes de pronto comienzan a infundir terror, miedo. Es importante evaluar. La que sigue, por favor. Ok. Ah, bien. Es importante adentrarnos en nuestro contexto. ¿Y cuál va a ser el contexto? Es cierto que los primeros auxilios psicológicos se van a brindar en el lugar, en el espacio que esté la persona, y que esta herramienta fue diseñada principalmente para atender aquellas zonas de desastre. Y ahora se ha aplicado a, pues lo que les decía, a crisis emocionales y demás. Sin embargo, es importante identificar la virtualidad. Las redes sociales y la virtualidad se han vuelto parte de nuestro día a día, lo queramos o no. Y las personas comunican a través de estas redes sociales. Dentro de esta parte de la prevención del suicidio, hemos visto que se han dejado bastantes señales en redes sociales, ¿no? De una persona que está en crisis, sobre todo si estamos trabajando en un contexto académico. Por ejemplo, no sé si de aquí las personas que tengo algunas deseen desarrollarse en una escuela, en un psicopedagógico. Es importante que también prestemos atención a la parte virtual. ¿Cuáles pueden ser unas señales de crisis en redes sociales? Pues evidentemente no voy a ver a la persona que está llorando o que está agitada, ¿no? Pero sí voy a poder identificar uno que publican tal cual. Dentro de esta reacción social, publican, comparten que están pasando por un momento difícil. Y tal cual lo dicen. Y pueden ser a través de escribirlo, de un estado, de memes, de una canción. O puede ser a través de una historia tal cual, diciendo, no, me siento mal. Memes, canciones, fotografías. Y se identifica un uso del humor no adecuado. ¿Qué quiere decir? El humor es un mecanismo de afrontamiento que nos permite reducir esta experiencia dolorosa y traumática al absurdo. Y cuando algo lo veo en el absurdo, ya no me duele tanto. Es más fácil sobrellevarlo. Pero este tipo de humor que se ve en redes sociales, lo que remata el chiste es, soy inútil, soy idiota, soy tonto. Esto me pasa porque yo soy tal. Es importante identificar. También identificamos declaraciones directas, ¿no? Tal cual, por ejemplo, como de estarla pasando mal y ya no querer vivir. O vemos publicidad o publicaciones en horarios no adecuados. A raíz de esta contingencia sanitaria, de la virtualidad y demás, algo que no ha abonado en la salud mental es los horarios de sueño. Hemos notado que estos horarios de sueño están desfasados. Hay usuarios de redes sociales a cualquier hora del día, ¿no? En la madrugada, en la noche. Y evidentemente, si es que estas personas no trabajan en la noche, por así decirlo, no tienen estos turnos, que eso también afecta. Evidentemente, un desfase en el ciclo del sueño nos está hablando de una crisis, de un estrés que no permite sobrellevar. Y vemos publicaciones que están cargadas de enojo, agresión, heteroagresión, tristeza, ansiedad, sensación de estarse volviendo loco o de no tener sentido, o un cambio en el tono o en esta personalidad virtual. Si tal vez compartía muchos memes sobre juegos, sobre el juego, el calamar que está de moda, sobre estas series, y ahora solo comparte memes sobre qué horrible es la vida y qué horribles son las personas, algo le pasó que no está pudiendo asimilar. Y podemos aplicar, ya lo iremos viendo, estos primeros auxilios psicológicos en persona, pero también en la modalidad lo podemos aplicar por teléfono y en línea, ¿no? De hecho, hay instituciones que brindan esto y tenemos que volvernos mucho más sutiles, mucho más expertos en detectar las emociones, ¿no? Porque ahora es todo un reto. A lo mejor por teléfono, pues, escucho cómo le cambia la voz. Pero escrito, ¿cómo identifico su angustia de la mía, no? Y entonces es importante que aprendamos a preguntar para ver qué emoción hay detrás de esto. Muy bien. La que sigue, por favor. Ok, vamos a, bueno, hasta aquí me parece que ya entraríamos en lo que son los primeros auxilios psicológicos. Les quería dar yo así como generalidades. Entonces, me gustaría que me compartieran. Hasta aquí hay alguna duda, les va quedando claro. Traté de traerles la mayor información posible, pero igual también les voy a compartir algunos manuales, algunas cosas. Entonces, ¿hasta aquí ha quedado claro? Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario, me van diciendo, me van diciendo, a ver, deténgase ahí, o me interesa más esto. La que sigue, por favor. Entonces, ya vimos que hay una situación de crisis, hay diferentes tipos de crisis. Estamos expuestos a ellos, ¿no? A estos momentos de crisis que cambian de alguna manera la rutina, el cómo me voy desenvolviendo. Entonces, ya identifiqué a una persona en crisis, voy a usar los primeros auxilios psicológicos. ¿A quién van dirigidos? Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas en crisis que identificamos que necesitan, ¿no? Este acompañamiento. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Pues, precisamente por sus señales. Porque no hay esta organización, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros nos movemos a un, ay, yo no quiero decir esto, pero bueno, es parte de mi superstición, ¿no? Nos movemos a un terremoto. Hubo un terremoto, como pasó hace algunos años, y te solicitaron psicólogos de todas partes de la República, ¿no? Yo me muevo, voy hacia allá, y entonces veo a muchísimas personas afectadas. ¿Con quién voy a aplicar primeros auxilios psicológicos? O sea, voy a preguntar así como que, oiga, este, ¿usted quiere auxilios psicológicos, no? La psicóloga castañera me capacitó, ¿usted los quiere? ¿A quién va a dirigir? Lo primero que tenemos que hacer es identificar, ¿no? Ya llegué a este lugar, ¿qué pasó? Hubo un sismo, se destruyeron tantas casas. ¿Cuál fue la zona de mayor daño? Esta otra, ah, ok, ¿no? O hubo un, no sé, tiroteo en esta escuela, que aquí en México no es tan común. O hubo una situación de incendio en esta escuela, ok, ¿quiénes están más afectados? ¿Dónde están las personas? Y entonces yo me voy moviendo, y de estas personas identifico si hay alguien que está llorando, si hay alguien que de pronto está aislado, ¿no? Que no está participando, que no se mueve. Tengo que ir identificando a estas personas en crisis. ¿Cuándo se deben aplicar? En las primeras 72 horas, ¿no? Es muy importante, en las primeras 72 horas que lo apliquemos. ¿Y dónde se deben aplicar? En el lugar. En el lugar en que esté la persona. Por eso les comentaba la parte de la virtualidad. Hay personas que entran en crisis en su casa, pero justamente como están solos, tal vez a lo mejor, por ejemplo, están ahí los papás, pero no se llevan bien, o los tíos, o los hermanos, pero entran en crisis a través de las redes sociales, entonces es importante que lo apliquemos ahí. Ya iremos viendo cómo se hace. La que sigue, por favor. Bien. ¿Cuáles son los principios de los primeros auxilios psicológicos? La empatía. Y la empatía es bien importante porque la empatía va de la mano de algo que es una habilidad que tenemos que tener, que es disposición psicológica. Y la disposición psicológica es que tal vez esta persona me va a decir cosas, ¿no? Con las que yo no concuerdo, con las que a mí no me gusta, ¿qué va a decir? O sea, a ver, ¿no? Si venía maquillándose en el auto, ¿cómo esperaba no chocar, no? O sea, la disposición psicológica es prestarle atención al otro, ¿no? Entendiendo que el otro está sufriendo. ¿Por qué? Esto pasa, por ejemplo, cuando brindamos primeros auxilios psicológicos y una persona está completamente alterada, o cuando atendemos a personas con riesgo suicida. Y decimos, es que ya le ofrecí ayuda y no quiere. O sea, me dice, ay, quítese de aquí, váyase de aquí, yo no quiero saber, yo no estoy loca, ¿no? Es importante esta empatía para entender que la persona está pasando por tanto malestar que no sabe, no puede, ¿no? O ya no le interesa recibir el apoyo, pero aún así es importante que le ayudemos, ¿sí? La empatía es entender al otro. ¿Por qué? Nuestra profesión, queridos compañeros, va de la mano o va con un riesgo que es el síndrome de desgaste por empatía o burnout. Que quiere decir que a veces me cargo tanto, ¿no? A veces digo, chin, es que la personita a la que atendí y luego le pasó esto o se quiere matar y demás, que a veces me lo cargo y yo termino sintiéndome incompetente. En esta parte de la empatía es importante entender hasta dónde llegan mis límites y que empatía es entender que el otro está actuando así porque se encuentra en un momento de malestar, de desequilibrio, ¿sí? No personalizar. Es bien importante y a veces es difícil ser empático, ¿no? Porque sobre todo cuando vamos a capacitar a personas que no han tenido como el entrenamiento o el acercamiento. Entonces, ay, pero es que a mí me pasó algo peor y yo no hice nada, ¿no? Ay, mira, hay otras personas en peor situación o nos sobre responsabilizamos. Ahorita yo te hago. Ahorita yo lo resuelvo. Yo le digo. Algo bien importante en los primeros auxilios psicológicos. No podemos prometer algo que no vamos a cumplir, ¿no? Porque puede haber alguien que nos diga, o niños, ¿no? Pero entonces no se va a morir mi mamá. Pero entonces no me vas a dejar solo. Tú me vas a llevar contigo. Aquí tenemos que ser realistas. No les estamos haciendo un favor. Es importante que hagamos sentir que no estás solo, ¿de acuerdo? Y aquí es importante esta parte de te estoy escuchando, ¿no? Por eso parafraseamos. Aparte de que tenemos que escuchar perfectamente para poder hacer toda esta evaluación que ya les dije, es importante parafrasear. Ojo, nunca se toca. Nunca se toca. Cuando hacemos primeros auxilios psicológicos, así sea con mi hermana o con alguien a quien quiero mucho, nunca se toca. Si la persona de pronto te dice, me das un abrazo, tú también tienes que evaluar si lo deseas. Y si la persona está ahorita en capacidad, para después no malinterpretar ese abrazo, ¿no? Es importante. No se toca. Ok. Hacer sentir que no estás solo. Y si yo voy a brindar los primeros auxilios psicológicos, voy a buscar que sea un lugar seguro para mí, para esa persona, ¿no? Pero también voy a dejar de lado la parte del teléfono, la parte de ahorita lo que le sucedió a su servidora, que tengo que ir a atender o estas cosas. Entonces, este momento es uno a uno y estoy yo aquí para ti. Porque es toda una labor titánica. Ya les decía, crear clima de seguridad, de confianza, donde yo esté seguro, pero también la otra persona. Y es importante que nos demos este espacio para permitir que verbalicen. Y para que escucharlos nosotros, pero para que se escuchen ellos mismos, para que escuchen las ideas irracionales que están sacando, las emociones que están sintiendo, para que ellos mismos escuchen lo que pasó y su cerebro puede ir reestructurando y reintegrando esta experiencia. ¿Sí? ¿Qué implica? Una persona que quiera brindar primeros auxilios psicológicos, es importante que sepa manejar sus emociones y las de los demás. Cuando yo inicié estas capacitaciones, recuerdo mucho que me decían, ¿qué es lo primero que necesitas para ayudar a alguien que se está ahogando? Y yo decía, saber nadar, o sea, aquí yo me salgo con mi curso de primeros auxilios psicológicos y ya estoy lista. Y me decían, no, lo primero que necesitas es no estarte ahogando tú también. ¿Por qué? Es posible que la persona les cuente cosas que les va a mover. ¿Sí? Porque a final de cuentas somos humanos y somos empáticos. Es posible que les mueva o su experiencia o que les mueva esta parte del dolor, de la conmiseración y les va a mover. Y si yo no sé cómo regular mi tristeza, de verdad, no me crean, pero de verdad, me dedico también a capacitar a los orientadores del sistema. Y ha pasado, ¿no? Que me dicen, Tere, tengo una chica que tiene ansiedad y su familia es horrible, su novio es horrible, la sociedad es horrible, ya se siente muy mal, ya tiene 10, pero no se siente satisfecha. Y me lo dicen así con esta voz, ¿no? Es que esto, aquello, 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 ya se conectó, ¿no? No está manejando su propia ansiedad porque dice, es que ya le dije que respire y dice que no puede respirar. Ya le dije que se calme, ya le dije que hagamos esto. Entonces, entró en crisis también. Si yo no tengo la capacidad de regular mis propias emociones, voy a terminar orando. Voy a terminar sintiéndome estresado, voy a terminar sintiéndome cansado, ¿no? Porque tengo que manejar las mías y las de la otra a la par. Si yo me estoy sintiendo saturado o sobresaturada, es momento, no puedo interrumpir, no puedo decirle, bueno, con permiso, no, este, allá, déjeme ir ahora con mi maestro, déjeme, no. Lo que yo tengo que hacer es respirar, ¿no? Voy a seguir escuchando, pero lo que voy a hacer es voy a prestar atención a mi respiración, voy a prestar atención a mi ritmo cardíaco y voy a respirar. Y voy regulando la respiración para calmarme. No se trata de reprimir mis emociones. Se trata de en ese momento calmarme para poder ayudar a la otra persona, escucharle bien y después de eso yo tengo que hacer mi propia contención, ¿no? Que si me siento muy desesperanzado, que si me siento muy angustiado, después de eso yo tengo que hacer eso. Pero es importante que yo me pueda calmar porque una persona o un objetivo de los primeros auxilios psicológicos es, es importante que generemos esperanza y soluciones. Y esto es vital, sobre todo cuando trabajamos con personas con riesgo suicida y que este riesgo suicida también puede ir, por ejemplo, con una persona que está viviendo un desastre, ¿no? Y que de pronto se quedó sin vivienda, sin trabajo, sin su familia, ¿no? Es importante que podamos aprender a encontrar soluciones y generar esperanza. Esperanza de que esto en algún momento va a cambiar, pequeñita. Y de ahí nos agarramos y de ahí anclamos, ¿de acuerdo? Pero si yo también me empiezo a sentir desesperanzado, ¿a dónde va a ir la salud mental de todos nosotros, no? Bien, la que sigue, por favor. Ok, y bueno, dentro de los primeros auxilios psicológicos, como toda herramienta, también aquí no se los puse, pero es muy interesante que está regulada bajo principios de derechos humanos, como la confidencialidad, como el respeto, ¿no? Son varios los principios de derechos humanos que los deben regir y también tienen un objetivo. Y el objetivo es reducir el riesgo de mortalidad de esa persona y de otros. Aquí en Celaya, desde donde yo me estoy conectando, tenemos un evento histórico que se llama el Domingo Negro, les cuento, ¿no? Aquí lo que fue es que explotó una fábrica, un lugar, un depósito clandestino de pirotecnia, explotó, ¿no? El problema es que alrededor había muchísimos negocios, ¿no? Había negocios de comida, entonces se hizo una debacle ahí, terrible, fue doloroso. Pero ¿qué pasa ahí, no? Cuando sucede la primera explosión, las personas se asustan, entran en crisis, no hay nadie que les acompañe, llegan el cuerpo de bomberos, protección civil, llegan personas a querer ayudar, a manejar esta angustia, este miedo de qué pasó, y la segunda explosión es donde más mueren personas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo justamente esta parte de decir, a ver, estamos todos asustados, vamos a tranquilizarnos y ahorita buscamos una solución, ¿no? Porque había gente que decía, es como una placita aquí cerca de la central de camiones, entonces había gente que decía, mi hijo, mi compañero, ¿no? También hubo muchísimos accidentes de auto, porque decían, mi mamá acaba de llegar, está ahí en la central, y se salían, ¿no? En la camioneta del auto a buscarlos y chocaban. Entonces se reduce la mortalidad a corto plazo de la persona, ¿no? A largo plazo también de él y para los otros. Porque puede ser una persona que de pronto genere pensamientos suicidas, pero también homicidas. Bien importante, que vinculemos con los recursos de ayuda, y esta es una máxima. Una sola persona no puede satisfacer todas nuestras necesidades y carencias. Lo mismo, un solo prestador de servicio, un solo primer respondiente, no me va a poder resolver todo. Y les decía, los primeros auxilios psicológicos ayudan a recuperar la homoestasis en el momento, ¿no? Ya después tendrá que hacer ciertas cosas para poder sobrellevar. También restablecemos la capacidad de afrontamiento inmediata, ¿no? Reforzar la sensación de seguridad, brindar apoyo y evaluamos el riesgo. Muy importante. La que sigue, por favor. Ok, SlyQ, ¿no? Si ustedes se van, por ejemplo, en los manuales de la Universidad Católica de Chile, tiene el modelo ABCDE. SlyQ tiene este, que son los cinco pasos. Es básicamente lo mismo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es el primer contacto. Y el primer contacto tiene que ser desde presentarme, pero también el contacto psicológico. Esta persona que está fuera de sí, el que yo pueda tener su atención. Y aquí hay muchas técnicas, pero la primera es explícale lo que vas a hacer y por qué lo estás haciendo. Y explícale quién eres y pregúntale quién es, ¿no? Buenas tardes. Nosotros tenemos que llegar con todas las, recuerdo una capacitación en la que nos decían, el psicólogo, la psicóloga, el primer respondiente, debe tener la seguridad en lo que está haciendo. Porque esta seguridad se va a transmitir. Entonces, yo llego y le digo, buenas tardes. Mi nombre es Teresa Castañeda. Soy psicóloga de contrato, ¿no? Buenas tardes. ¿Puedo hablar un momento? Buenas tardes. Veo que la estás pasando mal. ¿Me permite sentarme a un lado? ¿Puedo hablar un momento? Buenas tardes. Soy Teresa Castañeda, psicóloga de contrato. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? ¿Cuál es tu nombre? Si de pronto la persona está sumamente alterada, gritando y demás, veme a los ojos. Por favor, veme a los ojos. Y vamos a respirar juntas. Mi nombre es Teresa. ¿Cómo te llamas? Shallah. Vamos a respirar juntas. En la experiencia que he tenido, que no es mucha tampoco, ¿no? Tampoco quiero decirles aquí que soy la máster, pero en la experiencia que he tenido, pues no solo la persona está en crisis y vulnerable. También me ha tocado alumnos que están rompiendo la puerta del baño, ¿no? Y súper agresivos. Y si yo llego así, vaya, me van a dar un golpe. Entonces, es importante desde acá la parte de, hola, soy Teresa, ¿puedo pasar? Irle describiendo lo que estoy haciendo. Porque si yo voy y me la abalanzo, híjole, otra historia sería. Y también me ha tocado personas que, aisladas. Y si yo llego y le pregunto, ¿cómo te llamas? ¿Qué tienes? ¿Estás mal? Lo voy a saturar. Me ha tocado el caso en el que les digo, mi nombre es Teresa, soy psicóloga, vengo aquí, ¿no? Me parece que estás pasando un mal momento. Veo que no quieres hablar. ¿Me puedo sentar un rato contigo? Y me siento, ¿no? Porque sentándome ya me estoy asegurando que esta persona no va a salir corriendo, no está haciendo algo. Ah, ok, adelante. Bien. Y después de ratito, generalmente si me dicen, ¿y qué? ¿Qué no va a hacer nada? Estoy aquí. ¿Quieres que hagamos algo? Te escucho. Es bien importante. En este primer contacto les decía que describamos, que la otra persona nos diga qué está pasando. Y aquí es importante después el segundo paso al dimensional. El problema, encontrar qué pasó, qué pasó antes, qué está pasando ahorita, ¿sí? Y esto nos va a permitir dimensionar este problema desde su perspectiva, desde la parte real para conjuntarlo, pero también el estado actual de la persona. Si es una persona que no puede respirar, ejercicios de respiración. Si de plano no puede, lo que vamos a hacer es así como en película gringa, ¿no? Pon tus manitas aquí y recicla. Pero hay personas que tal vez van a necesitar caminar, ¿sí? Si es una persona que está muy activada, yo no les recomiendo que se la saquen a caminar porque se les va a ir corriendo, ¿no? O si de pronto no han generado rapor o confianza, no les recomiendo. Pero sí, por ejemplo, hay niños, ¿no? Que lo que les sirve es dibujar, ¿no? Lo que les sirve es patear una pelota, ¿no? Es importante. Y aquí, en estas dimensiones del problema, lo que vamos a hacer es este modelo CASIC, o lo que yo les decía, que es vamos a dimensionar físicamente. Primero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién estuvo involucrado? Ajá. ¿Qué piensas sobre esto? Y después, ahora sí, físicamente, ¿qué pasó? ¿No? Se vino una inundación. Me acaban de sacar de la casa, ¿no? O sea, la verdad es que ahorita me acaban de dar RCP. Sí, ok, necesitamos hablar. Pero también necesito que te valore un médico, ¿no? Necesito a alguien que te ponga algún tipo de material. Me acaban de asaltar y aparte me pusieron un golpe en la cara. Ahora, necesito que alguien te valore. Sí, es muy importante aquí. La parte física, ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, personas que están en crisis porque justamente no han dormido. En épocas de exámenes, no han dormido. Y entonces, si yo me pongo a buscar las soluciones del problema y le digo, mire, te voy a mandar con el orientador educativo y vamos a hablar con tu, puedes hablar con tu tutor y demás, sí, le va a ser útil. Pero ahorita lo que necesita esta persona es dormir. Hay personas que no han comido. Y lo que necesitan ahorita es una manzana, una galleta, un vaso de agua, algo. Desde lo físico, ajá. Desde lo cognitivo. ¿Qué distorsiones está presentando? Desde lo emocional. A lo mejor lo que sientes es un terror. Entonces, voy a tener que trabajar con ese terror para que logre estar en dominio, ¿no? Desde lo social. A lo mejor lo que pasa es que su familia es quien está siendo la fuente, ¿no? Vulnerando. Tenemos un programa para atención a la violencia y de pronto resulta que quienes violentan son los padres. Entonces, aquí como le digo, mira, ve con tus padres para que te acompañen, ¿no? Tengo que identificar. Ya que identifiqué y definí el problema, ¿por qué? Aquí les voy a decir que se los digan tal cual. ¿Cuál es el problema o los problemas? Y que se los enumeren. ¿Por qué? Va a haber personas para las que todo, todo es urgente, todo es importante, todo ahorita me puede. Se inundó, me dejó el novio y reprobé el examen, ¿no? O sea, así se la cuento. Todas son importantes, ok. Pero ahorita, ¿cuál es la que te está pudiendo más? ¿Cuál es la que te está doliendo? Que a lo mejor no es ninguna de esas. Es que se siente incapaz, que se siente tonto, que se siente tonta. Es bien importante que les enseñemos a jerarquizar. Porque una vez que jerarquizamos, ¿no? Una vez que ponemos en perspectiva, ahora sí vamos a ver las posibles soluciones. Y estas soluciones tenemos que preguntar, oye, para dimensionar el problema es el qué, el cómo, cuándo, dónde, quiénes, por qué. Y el análisis de soluciones es, ¿cómo has hecho antes para salir de aquí? ¿Quiénes te podrían ayudar? ¿A quién le podríamos decir? ¿No? Cuando hacemos primeros auxilios psicológicos, podemos tomar dos actitudes. Una actitud directiva, cuando vemos que una persona está completamente sin recursos, cuando una persona está completamente fuera de homostasis, escúchame, siéntate, vas a hacer esto, ¿sí? Tiene que ser un tono de voz directivo. Acuérdate que lo que me dijiste es que vas a ir ahorita y vas a ir a poner la denuncia en el ministerio público. Te va a acompañar tu madre. Sí, está bien, va. Me tocó, por ejemplo, el caso de una chica a la que estaban extorsionando, ¿no? Y de verdad tiró el celular a la basura, ¿no? Entonces era como que, a ver, vamos a calmarnos. Vamos a llamar a este número. Estoy yo aquí. Le vas a marcar a tus padres. Estoy yo aquí. Ah, ok, ya. Podemos ir reintegrando. Y una actitud facilitadora en la cual vamos sugiriendo y vamos preguntando esto que les decía, ¿no? Y en este análisis de soluciones dentro de esta actitud directiva, pues puede ser, vas a hacer tal cual, ¿no? O preguntarle, ah, ok, ya me dijiste que ya le preguntaste al cura, a tu mamá, a tus maestros y no funcionó. ¿Y qué otra cosa no has intentado? No, pues esto. Ah, ok, ya me dijiste que generalmente cuando pierdes a alguien o cuando rompes con alguien, ¿no? Lo que haces es ponerte una borrachera de tres días. ¿Y qué pasaría si en lugar de eso, no, hicieras algo completamente diferente? ¿Qué pasaría si en lugar de eso, estando triste, lloras o lo escribes o demás? Podemos irles dando estas soluciones. Tiene que salir de sus recursos y de los recursos que sabemos que pueden estar a la mano. Si lo saco de los recursos que yo creo o que me dice el manual, estamos perdidos. Y después viene la ejecución de los pasos concretos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en los manuales para dar malas noticias, lo que se recomienda es ya llegaron a un acuerdo, ¿no? Ya tenemos varios puntos, entonces lo que vamos a hacer es se lo vamos a dejar por escrito. ¿Qué va a hacer? Paso uno, paso dos, paso tres, para que la persona pueda verlo, ¿no? Anótale. Pasos concretos. Ok, ahorita lo primero que vas a ir a hacer es le vas a llamar a tu mamá para que pase por ti, ¿no? La vas a esperar en este lugar. Ok, muy bien. Y, bueno, el seguimiento. Es importante dar un seguimiento. Y ya para ir finalizando, para ir cerrando mi aportación, es bien importante siempre hacer el seguimiento. La que sigue, por favor. Ya cierro con esto completamente. La que sigue, este es el modelo CASIC. Y, bueno, dentro de las técnicas que tenemos son las que se les fui comentando. Verbalizar, búsqueda de soluciones, ¿no? Que tome agua, que sostenga un hielo, respiración y la validación emocional. Tus emociones son importantes, pero esta conducta no es la adecuada. La que sigue, por favor. Y, bueno, aquí les traigo yo como materiales de apoyo que tenemos, por ejemplo, estos manuales. Si le quieren tomar captura, por ahí mándenme sus correos y yo les mando toda la información que he recopilado. Eso sería a grandes rasgos en estos puntos de los primeros auxilios psicológicos con los cinco pasos, ¿no? Y la ejecución. Es importante que acompañemos, ¿no? Es importante que demos un seguimiento y que les informemos que vamos a dar este seguimiento. Que les digamos, me voy a poner en contacto después, para, y que lo hagamos. Y en la ejecución de pasos, que vinculemos, ¿sí? Que vinculemos con personas que les puedan apoyar. Bien, eso, por mi parte, sería todo. Muchísimas gracias, Tere. Por ahí les dejé también mi contacto y abro este espacio para las preguntas, comentarios. Adelante. Muchísimas gracias, Tere, por su participación y por exponernos este interesante tema. En la ponencia de primeros auxilios psicológicos. Y bueno, pues abrimos el brófono o si alguien quiere decirnos alguna pregunta, para que la licenciada conteste, nos invitamos a hacer breve, ya que nos quedan solamente diez minutos para participaciones, preguntas y respuestas. Y bueno, pues abrimos el brófono o si alguien quiere decirnos que la licenciada conteste, nos ayudan a hacer breve, ya que nos ayudan a hacer breve, ya que nos ayudan a hacer breve, ya que nos ayudan a hacer breve. Y bueno, pues abrimos el brófono o si alguien quiere decirnos, ya que nos ayudan a hacer breve. Me parece que es un tema que la mayoría dominamos, ¿no? Que viene en la parte curricular, que se nos capacita en las instituciones. Pero sí es muy importante algunas cosas que no vienen en los textos, ¿no? Que desde la práctica nos va brindando y nos va afinando. Entonces, pues yo les doy este espacio. Si no, también no hay ningún problema. Yo les agradezco el que nos hayan acompañado aquí. Adelante. Bien, pues sin ningún comentario, bueno, pues procedemos a agradecerles la participación. Muchísimas gracias a la ponente y los invitamos a seguirse conectando a las demás conferencias, calles o mesas de debate que continuarán en los siguientes horas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Hasta luego.